La Universidad Tecnológica de Cancún a través de la Dirección de Innovación organizó la segunda edición de la Expo Orgullosamente Emprendedores para apoyar a los artesanos de la región, fomentando el consumo local para generar una mejor economía en la ciudad. El rector Julián Aguilar Estrada manifestó que la organización de esta actividad permite crear espacios para las personas que tienen creatividad y sus microempresas en las que realizan la elaboración de productos que representan la cultura maya, así como las artesanías de la región. Esta es la segunda expo que hacen, pero la primera que realizan en la zona hotelera, para que turistas puedan tener acceso a los productos que sean valorados y vendidos. Por cierto, que una de las empresas participantes fue de alumnos que estudian la carrera de turismo, quienes en lugar de realizar sus prácticas profesionales en una empresa, decidieron incubar la suya que se llama la Taza de Ramón, que consiste en la elaboración de diversos productos extraídos del árbol de Ramón y que tuvo buena aceptación entre los visitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!